Ahora que se le critica severamente a nuestro presidente Felipe Calderón, él va a pasar a la historia como el único presidente que agarró al toro por los cuernos y se enfrentó al crimen organizado. Yo lo voy a recordar a este presidente como el gran patriota valiente y honesto. Y además, en las administraciones panistas no ha habido tanta inflación ni las devaluaciones que creaba el anterior sistema. Pues sí, tiene también sus defensores y gente que más o menos ahí la lleva y aduce lo que estamos sufriendo a otras causas. Pues sí, pero el crecimiento económico no ha habido. Y esa es la causa. No es que lo acaba de elogiar esta mujer que tiene el Fondo Monetario Internacional. Porque ella nos prestó dinero, imagínate. No, 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 a ver, déjame buscar la nota, a ver. Dí, sí, te oigo. Sí, bueno, el caso es que, caray, el país no crece. Y si no crece, no hay empleos. Y si no hay empleos... Crece y hay dinero y hay empleos y todo. La última vez que creció al 7% fue en 2000, el último año del PRI. No me alegues con cifras. Esta mujer que maneja el Fondo Monetario Internacional, lo elogió ayer o no. Sí, sí. Y elogia su... Nada más que tú y ella están equivocados. Pues sí. Ambos dos. Déjame, por aquí traigo la información de cómo esta mujer que no viene, no tiene necesidad de venir a hacerle la barba, ¿no? Sí, no, no, al contrario. ¿Sabes cuál es el problema? Que no ve ni Mario ni ella. ¿Cuál? Que en México circula enorme cantidad de dinero debido al narcotráfico. Ah. Y lo vemos. Claro. Pues ni modo que no esté a la vista. Sí. ¿Quién metió una mosca? Mosca de la fruta. Aunque sea mosca y no buitre tú. Entonces el... Lo que estamos viendo de gastos de gente con capacidad de compra. ¿Cuál es su mensaje? Con una imagen que de ninguna manera nos estalla la pobreza o la indigencia en que vive mucha gente en este país. Porque esa no se ve. No. Es la otra la que está moviendo las compras y las ventas en este país y la falluca y... Y abren negocios y negociotes y todo eso da una apariencia de que están bien las cosas y bueno, para un sector no están bien, están excelentes. Pero es el sector que se ve. Pero es el sector que se ve. Bueno, pues... Ay, como quieran. Pero a mí me sorprendió mucho que esta mujer no viera en el fondo de dónde procedía esa bonanza. No es del petróleo, no es de industrias, no es de crecimiento económico. Como dice Mario, tiene razón. Es otra la razón, la causa. Bueno, está por debajo. Son 200 mil millones. Todos los que estamos aquí hemos vivido muchos años en la ciudad. En los últimos 10 nunca se había incrementado la construcción de grandes, grandes, grandes edificios, lujosísimos edificios, como en los últimos 8, 7 años. Es la mejor manera de lavar. Sí. Nadie te pregunta nada, hay créditos, hay oportunidades, puedes vender sin problemas. Sí, ahí está la ciudad. Sí. Ahí está Santa Fe, nomás para quien se asome. Para donde vayas. Sí. Y luego, aquí vive el hombre más rico del mundo o uno de los más... De los potentados, más deslumbrantes. El señor Carlos Sosini. Porque todos sus negocios se alimentan del dinero que distribuye el narco. Que fluye en un momento en un país. Y bueno, sus empresas están en muchas partes del mundo, no solo del centro y Sudamérica. La construcción hasta Salinas estuvo bien. Y después entra en una caída libre con Cedillo y se empieza a recuperar con Fox. El error de diciembre. Sí, sí, sí. Pero con Fox lo que dice Adela, no solo porque hemos vivido acá, sino porque en una colonia tan tradicional como Narvato del Valle, que había casonas. No, ya no hay casonas. Ya hay unos edificios que se te vienen encima. Tremendo. Todo lo que es Polanco y Santa Fe. Con eso, es otro mundo ya. ¿Cómo va Calderón a ser un buen presidente? Hay 50 mil muertos. La gasolina sube cada cinco minutos. Y se han perdido muchos más empleos de los que se han ganado. Yo creo que esa mujer que lo elogió no sabe lo que dice. Pues todos tenemos una imagen del país y tenemos derecho de expresarlo para que se analicen las cosas. Aquí hay otra llamada al respecto. La señora que hace el aseo en mi casa tiene celular e internet. Lo sé porque hace sus pagos en el banco y tiene su mail. Tomen como parámetro esto. Me refiero al crecimiento económico que niega Mario Méndez. Con respecto a la mujer que elogió al presidente, pues es una burra. Porque esa mujer debería ir al mercado, comprar el gas, pagar luz, gasolina, etc. Esa mujer tendría que estar en el pellejo de los mexicanos y dejaría de dar crédito al presidente. No, no, no. Pero mira, que suba el mercado de sus productos, ¿en qué país no pasa eso? Sí, eso es normal. Que el gas y que la luz y que la gasolina, pues también tienen que ir en una escala ascendente los precios porque todos los países no pueden congelar precios para toda la vida. Claro, eso detendría el crecimiento económico, detendría la inversión para mejorar los mismos servicios. Estaríamos ahorita con lo que hablábamos, el petróleo, ¿verdad? Si en un momento no hay un alza en estos precios, si no hay una contribución para que se mejore todo esto. Pero mira, hay quien dice que el señor presidente no hizo nada y que es culpable. Hay quien dice, bueno, la gente que me asiste en casa tiene internet y celular. Yo creo que aquí hay un factor determinado. La forma en que trabajes, en que te empeñes en salir adelante, que contribuyes y tienes la retribución correspondiente. Justo o no, pero tienes una retribución. Bueno, comparen a México, somos indolentes, somos lentos, somos desinteresados. Entonces, son dos pueblos, o los españoles, o los árabes que han venido aquí. ¿Por qué nos asombran la cantidad de dinero que hacen de inmediato y su negocio siempre va creciendo? Pues porque ahí están, como decías al principio, Mario. De atender el negocio y de no robarte a ti mismo en el negocio. Si tú pones una cantina y te bebes la beber ecua tú solo, pues esa cantina no va a ningún lado. Además, la tecnología es más barata, es más, hay limosneros que tienen celular. Anda. Entonces, pero siguen siendo limosneros. Dime en qué esquina, ¿no? Para ir. El que yo conozco está ahí en Tasqueña. Mira, hace 15 años, el viene, viene del mercadito al que yo voy, viene una carcachita, el señor grande. A los pocos años lleva a dos de sus hijos. Y el de Cupen, ¿eh? Está antes de las 5 de la mañana o antes. Hoy día, en la siguiente calle del mercado, hay dos carritos de estos chiquitos nuevos, y es uno de cada hijo, y el papá ya no trabaja. ¿Y de dónde salió? De las propinas del viene, viene nada más que están desde las 4 o 5 de la mañana, que llegan los locatarios a descargar. Ayudan, se ganan su propina, apartan sus lugares, te cuidan, te ofrecen la lavada del auto. Héctor, el que tiene es porque trabaja. Yo me vengo muy tempranito. Cuando yo salgo, ya estaba riendo el que cuida coches ahí en la cuadra. El franelero, ya estaba riendo ahí, y colocando sus cositas para después comercializar. Creo que la señora que elogió a Calderón, tiene la idea de que este señor es un héroe, como lo fue Hidalgo, Morelos, Villa, Iturbide, Allende. Solo que estos personajes sí anduvieron en la guerra, peleando con las armas en las manos, peleando cuerpo a cuerpo, y no como el presidente actual. Tanto que dicen que ha arreglado las carreteras, pues creo que ustedes no han viajado, porque el peaje está carísimo y las carreteras están en mal estado. Todo se está viniendo abajo. Las hectáreas de trigo, frijol, maíz, etc., en el norte del país, se han perdido y no han hecho nada para salvar nuestros alimentos. Además, deberían ver cómo se está muriendo el ganado por la sequía. ¿Cuál avance? ¿Cuál progreso? No, 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 pero tampoco. Las carreteras están flamantes y se han hecho ramales increíbles que antes no existían. Perdóneme, Alfredo Becerril Jiménez, pero yo sí viajo, me escapo y me doy cuenta también que ya en todo lo que yo he recorrido no hay tierras ociosas, ni andan los bueyes o las mulas jalando el arado. Ahora ya está modernizado, tecnificado todo y quien no tiene tractor o molino, los alquila. Sí, sí, sí. Los alquilen, le conviene. Entonces, allá en la sequía, bueno, pues la sequía no es culpa del gobierno. Claro que no, y las alternativas de solución para esta es de cada gobierno estatal. Tienen presupuestos, tienen secretarías estatales, tienen técnicos, no, no, no. Es, ves, es todo, todo, todo es su culpa. Un poquito de objetividad y de verdadero análisis, nada más. Y ya hicimos un repaso de la mala suerte que ha tenido este sexenio. Y han sido acontecimientos extraños con una coincidencia fatal.